Entonces está la clase número 7 y los objetivos de la clase son, o sea, la generalidad, vamos a ver cuáles son los objetivos de esta clase. Vamos a ver cómo transformar un algoritmo desde DFD a C. Vamos a ver tres ejemplos, vamos a dejar tres ejercicios propuestos y finalmente vamos a ver las conclusiones. Vamos a ver un ejemplo bastante sencillo de cómo transformar un diagrama, o sea, un algoritmo del DFD a C, a través de una página que ya enviamos a la primera clase, que es un compilador en línea, sobre el cual pueden ocupar para poder compilar sus programas. Vamos a ver que existen distintos tipos de datos en C, es decir, por ejemplo, las variables tenemos que definirle un tipo, ¿ok? Y vamos a ver también que existen varios conjuntos que pueden representar distintos tipos de datos. Vamos a ver algunos ejemplos de transformaciones desde DFD a C. Vamos a hacer plantear tres ejercicios, ¿cierto? Que la idea básicamente es que ustedes lo puedan resolver y finalmente las conclusiones. Entonces, básicamente existe una forma de pasar de DFD, ¿cierto? Un algoritmo de DFD a C. Ya, por ejemplo, aquí si ustedes se fijan tenemos el inicio, ¿ya? Y en el inicio, el equivalente a tener el inicio en C, ¿ya? Este es un lenguaje, ¿cierto? De programación de alto nivel. Básicamente lo que escribimos, ¿cierto? Un editor de texto es esto que se llama Include. Ya, de Include lo que hace básicamente es incluir una librería, ¿cierto? De esa forma con Sharp. Y esa librería que vamos a utilizar se llama Standard Input Output, ¿ok? Eso básicamente es lo que nos permite utilizar la función de Print, ¿ya? Que es como desplegar, ¿cierto? Este ejemplo de Hola Mundo. ¿Ok? Entonces tenemos en el inicio, el equivalente a tener, o hay incluir la librería stdio.h. Y definimos una función, que es la función principal, que se llama Main. ¿Ok? Entonces aquí estamos diciendo que lo que va a retornar esta función es un entero. ¿Qué es esta forma de poder hacerlo? Tenemos un abre llaves. ¿Cierto? Entonces todo esto inicio es equivalente a esto que está aquí. Desplegar el mensaje, ¿cierto? Lo hacemos a través de la palabra reservada Print. Ya fíjense que está en minúscula. En lugar de una comilla usamos dos comillas, ¿cierto? Usamos paréntesis y escribimos Hola Mundo, ¿cierto? Cerra comillas, punto y coma. ¿Ya? Y finalmente el fin, tenemos un retum, que vamos a retornar un valor 1. Esta es la forma, digamos, no es necesario hacer esto. Uno podría colocar void, pero vamos a ocupar, ¿cierto? De este estilo. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? ¿Cierto? Que todas las palabras reservadas en ese son en minúscula. Ya fíjense que I, Main, Print, ¿cierto? Es que está en minúscula. Y que la sentencia, ¿cierto? De enviar un mensaje siempre termina con punto y coma. Que aquí al final, ¿cierto? El retum también termina con un punto y coma. Ok, en ese aspecto C es un poco estricto, ¿cierto? En cuanto a la sintaxis. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ver el compilador en línea, que está aquí. ¿Cierto? Y, ¿cierto? Vamos a compilar nuestro programa. Entonces, aquí estamos, ¿cierto? El compilador. ¿Cierto? Aquí ustedes pueden, ¿cierto? Modificar. ¿Cierto? Aquí lo vamos a crear Ipplmf, ¿cierto? Hola, mundo. Ya, terminamos con punto y coma, ¿cierto? Y retornamos. Uno. Ok, entonces, básicamente lo que hace un compilador, que es un lenguaje de alto nivel, es transformar, ¿cierto? Este código, ya aquí parte el código, transformar este código, ¿cierto? En un lenguaje de bajo nivel. Es decir, llevar el código Assembler, ¿cierto? Y después, posteriormente, para que pueda ser entendido y ejecutado por la máquina. Entonces, para ello, ¿cierto? Nosotros colocamos aquí, Run. ¿Cierto? Lo que va a hacer es, primero va a realizar un análisis sintáctico. ¿Cierto? Este código que está aquí, es decir, va a chequear que todo esté correctamente escrito. Y luego, una vez que pasa eso, ¿cierto? Que ha hecho el análisis sintáctico. Lo que hace es, ¿cierto? Transformar ese código, ¿cierto? Al código binario. Por lo tanto, si hay algún error, ¿cierto? El compilador no va a avisar de que existe un error en el código. Si ustedes se fijan, ¿cierto? Esta es la forma de hacer comentarios. Aquí, ¿cierto? Ustedes podrían cambiarle aquí. ¿Cierto? Este es, por ejemplo, mi primer programa. Y aquí, ¿cierto? Esa es la forma de hacer comentarios. Aparte, como un slash, ¿cierto? Siguen con asterisco, ¿cierto? Todo lo que está entre eso, ¿cierto? Es un comentar. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, tenemos varias opciones. Lo podemos guardar, ¿cierto? Lo podemos compartir, ¿ya? Podemos bajar el código. ¿Ok? Entonces, con esta página, ustedes no necesitan, ¿cierto? Tener instalado un compilador, pero podrían ocupar eventualmente el Depsave, que es uno de los más comunes y que también es gratuito. Entonces, lo vamos a ejecutar. Si se fijan, está compilando. Y aquí, ¿cierto? Da el mensaje de la salida. Y imprime, ¿cierto? Hola, mundo. ¿Ok? Entonces, en C y en muchos otros lenguajes de programación, las variables almacenan un tipo de dato particular. Ya, acuérdense que, sobre todo, las variables guardan datos. Pero estos tienen que ser de un tipo. Entonces, los tipos de datos son usados para representar conjuntos de datos. Ya, por ejemplo, podemos representar el conjunto de números enteros, sobre todo números reales. Yo, básicamente, aquí, pienso en ustedes que lo que estamos haciendo es representar un conjunto de datos que es infinito, ¿cierto? Una máquina que es finita. Es decir, si queremos representar los reales, ¿cierto? Los reales son números infinitos. De hecho, entre 0 y 1, ¿cierto? Y infinitos números. Entonces, por eso definimos conjunto de datos, ¿cierto? Cuando definimos conjuntos de datos, ¿cierto? Es una representación, ¿ya? Que nos permite poder utilizar esos datos en el computador. Entonces, podemos representar números enteros. Estos números enteros van a estar en un rango, por ejemplo, entre menos 62.000 y 62.000 y 63.000, ¿cierto? Podemos utilizar números enteros en esos rangos. Ya, si quieren un número más grande, podemos utilizar una variable que se llama long, ¿ya? Y podemos darle un mayor rango de números. Ya, los reales los podemos representar con flow at, ¿cierto? Double, ¿ya? Pero, ¿cierto? Esta idea de poder representar, y por eso definimos los tipos, es representar, ¿cierto? Conjuntos de datos, ¿cierto? En este caso particular, conjunto de números. También podemos representar, ¿cierto? Los caracteres. Entonces, en resumen, los tipos de datos básicamente lo que hacen es poder representar, ¿cierto? Cierto, cierto tipo de datos en una máquina que es finita, porque la memoria, ¿cierto? El computador es finito. Y para eso, ¿cierto? Utilizamos los tipos de datos. Las operaciones, ¿cierto? En C, son cerradas bajo la clausura. Ya, es decir, si yo divido 5 dividido por 2, ¿cierto? El valor exacto de eso es 2,5. Pero, como estamos dividiendo enteros, ¿cierto? El resultado es un entero. Por lo tanto, al dividir 5 dividido por 2, eso nos da el valor de 2. Al definir una variable, se coloca el tipo antes de la variable. Es decir, por ejemplo, si yo voy a definir estas tres variables, a, b, c, e, fíjense que esta definición también termina con un punto y coma, ¿ok? Entonces, si yo quiero decir, ¿cierto? Quiero especificar que las variables, a, b, c, son, o van a guardar, ¿cierto? Valores enteros. Lo defino como int. ¿Ok? Que es el acrónimo de integer. ¿Ya? Esto último indica, ¿cierto? Que las variables, a, b y c, son enteras. Podemos definir variables reales usando el tipo float, ¿ok? Entonces, si yo uso float, ¿cierto? Defino float. La variable a, ¿cierto? Es una variable de tipo float y guarda el valor 5, ¿cierto? Punto 0. ¿Ok? Un decimal. La variable b guarda el valor 2.5. Y se define un c sin ningún valor, ¿cierto? Aquí, nosotros hemos visto que siempre le damos valores, pero no es necesario darle un valor al principio. Y si ejecuta la operación c, ¿cierto? Es igual, ¿cierto? La signo, el valor c, a dividido por b, entonces sí vamos a obtener el valor exacto que es 2.5, ¿cierto? Diferencia de si las variables a y b fueran enteras, ¿cierto? Que en este caso particular, c tendría el valor de 2, como vimos, ¿cierto? En la transparencia anterior. Entonces, para eso es una variable de tipo carácter, se define, ¿cierto? Char. Char, ¿cierto? Es el acrónimo de carácter en inglés. Y esto va a guardar un carácter de la A a la Z, ¿cierto? O cualquier otro símbolo, ¿cierto? Como el porcentaje, el Lash, etcétera, ¿cierto? Que son valores en código ASK. Si queremos almacenar un conjunto de caracteres, por ejemplo, una palabra completa, tenemos que definir lo que se llaman arreglos o cadenas, ¿vale? Pero, ¿cierto? Eso no está contemplado dentro de los tópicos del curso. Gracias.